... Nosotros vamos a comenzar y vamos a comenzar de la manera que sabemos... ...y hablando concretamente con Alfonso Alcaide... ...que es el alcalde de la localidad de Fernan Núñez, aquí cerquita... ...a la que yo le mando un beso enorme a todos los conocidos... ...almente el Chorrillo y demás, carnavaleros que están por allí... ...que estoy segura que nos están viendo... ...y lo tenemos a él aquí ya, Alfonso Alcaide... ...muy buenas tardes, bienvenido... ...y es que está ahí con, a la vuelta a la esquina... ...la Feria Agroalimentaria en su novena edición... ...bueno ya, ya estamos inmersos en ella, ¿no?... ...porque ya estamos deseando de que empiece... ...su novena edición ya, como bien has dicho... ...una feria ya que se consolida en el panorama provincial... ...bueno y comarcal y regional, ¿no?... ...se puso en marcha con mucho esfuerzo... ...y ahí hemos llegado ya a la novena, ¿eh?... ...quiere decir bastante, entonces... ...sí que está consolidada y bueno, es una gran feria. ...¿Esta Feria Agroalimentaria, qué es lo que engloba?... ...porque no es la feria típica del pueblo... ...de la verbena de Agosto, ni de la Virgen, ni nada de esto... ...esto es una feria, concretamente... ...de los productos típicos... ...y de lo que es el negocio... ...la emergente allí en la localidad, ¿no?... ...exactamente, es una feria, eso... ...es una agroalimentaria, como su nombre dice... ...donde hay todo tipo de maquinaria agrícola... ...las últimas, podemos ver... ...las últimas novedades que tenemos... ...en maquinaria agrícola... ...de lo que Fernan Núñez puede presumir... ...porque tiene una gran empresa... ...de maquinaria agrícola, como es Noli... ...y bueno, y todo lo que es la alimentación... ...todo lo que gira en torno a la alimentación... ...la feria está diferenciada en dos partes, ¿no?... ...esa parte, o esa, en el pabellón deportivo y los anexos... ...está en toda la zona anexa, pues está la maquinaria agrícola... ...y dentro del pabellón está toda la parte de alimentación... ...donde podemos encontrar de todo... ...desde muy buenas chasinas, jamones... ...pocos dulces, muy buenísimos dulces de Fernan Núñez también... ...y no solo además son empresas de Fernan Núñez... ...son empresas de Fernan Núñez, de la provincia y de la comarca, ¿no?... ...que quieren en este caso participar de este evento... ...que surgió hace nueve años, ¿con qué razón?... ...pues dinamizar el tejido empresarial de Fernan Núñez... ...esa es la razón, ¿no?... ...y además dar esa opción a las empresas de Fernan Núñez... ...de poder exponer todos sus productos... ...de darse a conocer... ...y además de una manera un poco singular... ...como nosotros no hemos hecho una feria agroalimentaria... ...donde solo sea ir a comer y a beber... ...precedemos que sea otra, diferente, ¿no?... ...que la cuestión comercial esté por delante... ...entonces era poner en manos de las empresas de Fernan Núñez... ...la oportunidad de venderse... ...y además de una manera, porque no hacemos una feria... ...donde empecemos cobrándole a los empresarios... ...lo hacemos de manera gratuita porque... ...nació para fomentar el tejido empresarial... ...no para otra cosa, pero además de las empresas de Fernan Núñez... ...cualquier empresa, hasta la capacidad que tenemos... ...de tener stand, porque en un espacio limitado... ...cualquier empresa puede solicitar estar en nuestra feria. Es algo interesantísimo que me cuenta de la gratuidad... ...en este caso del espacio, en el que se celebra... ...bueno, en esos stands que se exponen en las ferias... ...porque por normas generales, todas las ferias comerciales... ...acaban vendiendo esos espacios... ...y es una inversión más que hacen los empresarios... ...sin embargo, en vuestro caso, dais la posibilidad... ...de obtener ese espacio de manera gratuita... ...y abrir líneas de negocio con otras empresas... ...o con clientes que vienen de otras provincias... ...de la comarca, ¿verdad? Sí, nosotros lo que el esfuerzo lo hacemos desde el ayuntamiento... ...nos dirigimos a otras administraciones... ...como en este caso a Diputación... ...que aporta también un buen dinero... ...para la realización de estas ferias... ...y lo que hacemos es eso, pues... ...recabar todos los recursos que podemos... ...para ponerlo en manos de las empresas... ...nuestra historia es diferente... ...no concebimos que primero, porque cuando una empresa... ...y normalmente empresas chicas, familiares... ...empresas, gente que está... ...cuando se enfrenta a tener que pagar ya de antemano... ...unos están, pues... ...hay veces que salen al revés, ¿no? ...en vez de promocionarse lo que salen es con los dineros gastados... ...con una trampa, ¿no? ...el presupuesto que podían tener para todo un año... ...de promocionarse, lo tienen que invertir... ...lo tienen que invertir... ...en una feria de tres días... ...nosotros estamos por apoyar a las empresas... ...no por... ...me parece una idea fantástica... ...y una manera de dinamizar, como dices... ...la economía y lo que es todo el tejido empresarial... ...de Fernan Núñez, que es súper importante... ...porque estamos acostumbrados a que... ...sobre todo los que estamos en la capital... ...aunque tenemos parte de corazoncito... ...en pueblos y aldeas de la provincia... ...a que se vive muy bien en verano en los pueblos... ...está muy bien, pero... ...cuando llega cierta época... ...se queda paralizado... ...si no es por este tipo de actividades, ¿no?... ...por eso se hacen en este tiempo, ¿no?... ...porque este tipo de actividades es el que dinamiza... ...ese octubre, noviembre, que tenemos también... ...la Feria de la Tapa, ¿no?... ...que hablaremos de ella en su momento... ...pero en octubre es el momento ideal... ...y además, nosotros... ...cuando nace esta feria también nace... ...con una idea de promoción de las empresas... ...y además de un producto muy singular... ...en nuestro pueblo, en nuestro entorno... ...que son las leguminosas, en este caso... ...el garbanzo blanco de Fernan Núñez, ¿no?... ...entonces, lo dedicamos... ...o sea, es como dedicar octubre... ...a promocionar uno de nuestros productos... ...más importantes que tenemos en nuestro pueblo, ¿no?... ...fíjate, yo desconocía que Fernan Núñez... ...es conocido o es famoso por ese garbanzo blanco... ...¿qué tiene de característico ese garbanzo?... ...ese de característico tiene que, bueno, hablándolo, ¿no?... ...que se pone muy gordo, ¿no?... ...ah, muy bien, muy carnoso... ...no, las características, lo suave del garbanzo... ...y lo tierno que se dice, ¿no?... ...aparte de ese garbanzo blanco nechoso... ...que tiene un calibre excepcional también... ...y eso lo da la tierra, ¿no?... ...lo da lo especial de la tierra... ...del entorno de Fernan Núñez y de la Campiña... ...porque por sus características... ...da ese producto, sale con más calidad que en otros sitios, ¿no?... ...y eso ha sido a lo largo de la historia en Fernan Núñez... ...y es nuestra intención seguir promocionándolo... ...y, bueno, dar a conocer ese producto singular que tenemos... ...vamos, ese por su calidad que tenemos en Fernan Núñez... ...en torno a lo que giran también algunas varias empresas... ...tenemos cuatro empresas comercializadoras de legumbres... ...ya un poco más de leguminosas en general... ...en general, ¿no?... ...por eso, ¿no?... ...porque se han desarrollado en torno a esta calidad... ...que ha existido siempre en Fernan Núñez... ...y que, bueno, cada vez va a más, ¿no?... ...Alfonso, ¿cómo ha cambiado, o cómo ha crecido... ...Fernan Núñez en los últimos años?... ...bueno, Fernan Núñez, pues, ha crecido muy de golpe... ...lo mismo que la inmensa mayoría de las ciudades y de los pueblos, ¿no?... ...pero sí que, claro, el desarrollo de Fernan Núñez... ...urbanístico, pues, ha sido, como en todos los sitios... ...pues, espectacular, ¿no?... ...como se va ampliando, aún sin ser, sin que la población se amplíe... ...pero sí que las infraestructuras, pues, han cambiado muchísimo... ...y todo el entorno, ¿no?... ...pasar por la travesía de Fernan Núñez... ...que antes se pasaba por una carretera con problemas, ¿no?... ...hoy día, pues, pasas con una travesía casi totalmente urbanizada... ...porque hay muchísimo lo que tenemos de travesía... ...pero sí que, bueno, se nota el desarrollo en Fernan Núñez, se nota. Hay localidades que quizás están peleando y luchando... ...por hacer de su territorio, de lo que es la localidad... ...un punto de referencia para que se queden a vivir la gente... ...y no emigren a las ciudades... ...es el caso de Fernan Núñez, está trabajando duro para que... ...los más jóvenes, que muchas veces, bueno, pues... ...se quedan, llega el momento de trabajar, no encuentran trabajo... ...y se vayan fuera... ...están trabajándose para que, además de que se queden esos jóvenes... ...acuda más gente, vuelva más gente a vivir a la localidad. Siempre se trabaja en eso, ¿no?... ...otra cosa es que los tiempos que nos han tocado vivir... ...porque yo llevo algún tiempo en el ayuntamiento, como alcalde, ¿no?... ...como alcalde ahora, pero sí, como teniente de alcalde... ...antes los tiempos que nos han tocado vivir han sido de lo peor, ¿no?... ...esa crisis tan profunda a la que parece ser que estamos volviendo... ...y entonces, claro que se trabaja desde los pueblos, desde... ...nosotros, cualquier cuestión, nada más que desde la cultura, ¿no?... ...pues trabajamos para el desarrollo económico, al final... ...no solo el desarrollo económico... ...viene porque tenga una empresa más... ...pues no sé, de... ...que haga maquinaria agrícola, ¿no?... ...sino que también viene por la cultura, por el turismo... ...nosotros hemos trabajado mucho en torno al desarrollo turístico... ...estamos intentando sacar adelante todo lo que es nuestra parte monumental... ...y demás, como es nuestro palacio, ¿no?... ...que estamos invirtiendo muchísimo dinero, ¿no?... ...para llegar a ese desarrollo económico a través del turismo... ...a través de la cultura y, por supuesto, a través de... ...bueno, el desarrollo de nuestras empresas... ...que estamos intentando sacar adelante también... ...el polígono industrial ahora, en estos tiempos... ...eso siempre se está, siempre se está intentando sacar adelante... ...para que nuestros jóvenes no se vayan... ...sí que es verdad que los tiempos que... ...no son buenos tiempos para los jóvenes... ...ni son buenos tiempos para el empleo... ...pero que nuestro esfuerzo, desde luego, no va a caer... ...en ningún momento, ¿no?... ...y para ello estamos trabajando... ...como te digo, en ese, por ejemplo... ...en ese futuro polígono industrial... ...estamos trabajando duro en ello... ...aunque sabemos lo complicado que es todo en urbanismo, ¿no?... ...pero que ahí estamos. Bueno, con buena... ...despacito y con buena letra... ...aunque no muy despacito... ...no, no muy despacito, pero bueno... ...dentro de las posibilidades que ofrecen... ...lo que es, bueno, el potencial económico... ...que pueda tener un pueblo, ¿no?... ...pero ahí estamos desarrollando todo lo que podemos. Por eso esta feria agroalimentaria es tan importante... ...porque se da a conocer... ...todo ese tejido empresarial... ...y además se crean ideas de negocio. Exactamente. ¿Verdad? Es muy importante, es eso, volvemos a eso... ...ese tejido empresarial hay que darlo a conocer... ...y dar esa oportunidad, por ejemplo... ...si estamos hablando de que estamos promocionando... ...nuestro garbanzo, pues el stand que hay, ¿no?... ...de una de las empresas que promociona todo esto... ...pues allí lo puedes tener, lo puedes ver... ...y puedes saber esa calidad... ...bueno, aunque está introducido en la mayoría de los comercios... ...de las grandes superficies también... ...del entorno, de la provincia... ...pero es que allí lo puedes ver... ...o allí puedes ver la maquinaria que se hace en Fernanúñez... ...aparte de que hay, miren, como he dicho... ...otras muchas más empresas... ...pero esa maquinaria agrícola que se hace en Fernanúñez... ...la puedes ver allí, ¿no?... ...y como las empresas de servicios agrícolas que están allí... ...por eso te digo que no era una... ...solo una agroalimentaria donde vayamos a comer... ...sino que desde el primer momento está montada... ...para que nuestras empresas puedan mostrar su buen hacer. ...y cómo ha cambiado la feria desde esa primera edición... ...porque imagino que empezaría y con poquitos están... ...y que ahora está casi el pabellón lleno... ...la empezamos, la primera la hicimos en la Plaza de Armas... ...de nuestro pueblo, muy singular... ...que supongo que la conocerás... ...pero si no te invito a conocerla... ...el entorno que tenemos, ¿no?... ...del palacio, del ayuntamiento, el mesón... ...pues ahí empezó la primera feria agroalimentaria... ...cuando nosotros, la empecé yo en este caso... ...siendo teniente de alcalde... ...y llevando empleo y desarrollo... ...hicimos esa primera feria pues con una carpa... ...para 15 están... ...y además en espacios distribuidos... ...allí en el recinto ferial de la maquinaria... ...bueno, pero de momento vimos la importancia que tenía... ...le dimos forma, nos trasladamos al pabellón... ...el primer año pues había más empresas... ...y ahora ya desde el tercer año... ...pues siempre está completo... ...porque el espacio es limitado... ...pero tampoco pretendemos... ...que, no sé, buscar más espacios... ...para que después queden un poco diluidos... ...sino que está muy, es una feria muy coqueta... ...muy concentrada, muy eso... ...y el espacio que tenemos, el que tenemos desde el tercer año... ...no, no, no, van cambiando las empresas... ...porque unas van, otras vienen... ...pero siempre está llena... ...las posibilidades de espacio que tenemos... ...las tenemos completas... ...y bueno, esa feria coqueta, como digo... ...y además que te invito a que vayas a verla... ...es una alegría el saber y el ver que... ...bueno, uno pone quizás un proyecto en mente... ...tiene una idea... ...pero el ver que esa idea al final acaba consolidándose... ...con una respuesta importante... ...tanto por parte de las empresas... ...como por parte de los visitantes... ...es importantísimo... ...¿hay visitas de la capital?... ...¿se acerca la gente de la capital a la agroalimentaria?... ...claro que sí, además... ...lo que se pretende con eso, ¿no?... ...que aparte del público local... ...pues nosotros, bueno... ...pues la publicitamos en toda la comarca... ...y en toda la región, ¿no?... ...porque nos viene gente de todos sitios... ...y por supuesto de la capital, ¿no?... ...porque además, como en el pueblo nos conocemos todos... ...vamos sabiendo quién no es... ...quién no es del pueblo... ...quién no es de Fernanúñez... ...claro que hay muchísimas visitas... ...desde la capital... ...a muchísima gente... ...a visitar nuestra feria... ...porque además tiene muchos atractivos... ...aparte de esa parte comercial... ...por supuesto... ...que va a acompañar de una parte festiva... ...y de una parte de muchísimas actividades de ocio... ...y entonces todas esas actividades... ...pues es un atractivo más... ...para todo el que nos quiera visitar, ¿no?... ...como es la exposición... ...tenemos una exposición avícola... ...que en este caso la monta... ...no es la monta Diputación... ...que es espectacular... ...bueno, los animales que allí hay... ...y después pues bueno... ...todas las actuaciones... ...todas las actividades que tenemos... ...durante estos días... ...os habéis visto obligados a cambiarle un poquito de fecha... ...no de otro año... ...por la concentración... ...bueno, porque sí que es verdad... ...sí que es verdad que hay una... ...se han concentrado demasiadas ferias... ...en el entorno, en la provincia en octubre... ...y entonces pues nos vimos obligados... ...nosotros lo hacíamos normalmente... ...en el tercer fin de semana de octubre... ...y nos hemos... ...ya llevamos dos años... ...que la pusimos en el primer fin de semana... ...desde donde no pretendemos ya... ...volver a cambiarla y que para quedarnos... ...porque yo entiendo... ...que debemos de tener una fecha fija, ¿no?... ...para que la gente ya identifique... ...que en esta época... ...pues está la Feria Agroalimentaria de Fernández Núñez... ...por eso el 4, el 5 y el 6 de octubre... ...tenemos una cita ineludible... ...de visita, concretamente a Fernández Núñez... ...a su Feria Agroalimentaria... ...donde vamos a poder disfrutar... ...como bien has dicho, de la buena gastronomía... ...de los productos, de la maquinaria... ...para las empresas que se dediquen... ...a todo el tema agrícola... ...es importantísimo poder estar, poder visitar... ...y poder ver lo que Fernández Núñez ofrece... ...que es mucho... ...mucho, mucho, porque... ...y además de la Feria... ...pues ofrecemos también la posibilidad de... ...por ejemplo, dentro de las actividades... ...que organizamos en nuestra Feria... ...hay visita guiada a la localidad... ...ah, qué bien... ...va a haber oportunidad de ver... ...pues bueno, los monumentos... ...y todo el patrimonio cultural que tenemos... ...y monumental de Fernández Núñez... ...porque va a poder estar... ...se va a poder visitar el Centro de Interpretación... ...se va a poder visitar... ...la parte visitable de Palacio... ...los jardines de Palacio... ...el entorno de la Plaza de Armas... ...la Iglesia Santa Marina... ...bueno, un poco todo... ...todo lo que tenemos... ...en cuanto a monumentos... ...se refiere a Fernández Núñez... ...esa es una de las actividades... ...pero después tenemos... ...esa posibilidad, como te he dicho... ...de asistir a los conciertos... ...por tanto el viernes como el sábado... ...un espectáculo ecuestre... ...que tenemos el domingo... ...magnífico, muy bien preparado... ...y con unos jinetes de primera categoría... ...no es que Fernández Núñez tiene muy buenos caballos... ...y muy buena afición al caballo... ...muy bueno y además este espectáculo... ...todas, cada feria agroalimentaria... ...hacemos un espectáculo ecuestre... ...y siempre hay jinetes... ...en este caso Antonio Cañero... ...jinetes de la localidad y de fuera... ...como está Ricardo Nava... ...o está Joaquín Aguilar de Castro del Río... ...entonces pues traemos un poco... ...algo muy puntero y algo de todo el entorno... ...y siempre conseguimos hacer... ...un espectáculo ecuestre fantástico... ...y después pues los concursos de cocina... ...porque como te he dicho... ...esta feria gira en torno al garbanzo... ...para eso está la fiesta del garbanzo... ...si ves en el spot... ...ahí sale esa fiesta del garbanzo... ...es ni más ni menos que un concurso de cocina... ...que venimos además a Fernández Núñez Gastronómico... ...que ahí lo que se... ...los platos son con garbanzo... ...hay dos modalidades... ...una es plato libre... ...y otra es de cocido de garbanzo... ...para el tradicional y además... ...se puntúa que sea el tradicional... ...pues todo eso es un atractivo para los niños el sábado... ...tenemos un concurso de cocina también... ...ah que curioso, para los más pequeños... ...ahí hasta ahora pues participan... ...entre 20-30 niños... ...haciendo que ya quisiera que veara los platos que hacen... ...no bueno, no tiene desperdicio la feria... ...para todas las familias... ...para todos los gustos... ...y para todo el estilo que se quiera tomar la feria... ...bien sea a nivel comercial, laboral... ...o bien sea a nivel festivo... ...tiene mucho que ofrecer Fernández Núñez... ...y yo me he quedado con ganas de conocer más... ...o sea que queda pendiente otra visita por aquí... ...para hablar porque creo que es importante... ...y que muchas veces nos gusta escaparnos los fines de semana... ...y vámonos a la Sierra de Málaga... ...a la Sierra de no sé dónde... ...cuando tenemos una provincia... ...que tiene tanto que ofrecernos... ...la tenemos tan cerca... ...y no la conocemos... ...que nosotros queremos encargarnos de que... ...en esta nueva temporada... ...bueno pues los cordobeses, la capital... ...y el resto de la provincia... ...se conozcan entre ellos... ...que visitemos nuestras localidades cercanas... ...que las disfrutemos... ...y que conozcamos el grandísimo... ...y el riquísimo patrimonio... ...que tiene nuestra provincia... ...y que muchas veces desconocemos... ...la mayoría de las veces, muchas veces... ...es lo que te dices... ...buscamos ir muy lejos... ...cuando lo tenemos... ...bueno a 15 minutos de Córdoba... ...tenemos esa gran feria... ...que para nosotros... ...y creo que para todo el que nos visite... ...tenemos el Fernández Núñez... ...una cuestión... ...y esa relación... ...que tenemos tan cercana... ...en esta ocasión... ...quien va a estar en nuestra feria... ...haciendo el cocinero... ...porque tradicionalmente llevamos... ...a un cocinero... ...va a estar Paquito Ortega... ...el... ...bueno... ...dueño del restaurante... ...recomiendo ¿no?... ...va a estar haciendo un show cooking allí... ...además... ...quien asista... ...va a tener la oportunidad de probar... ...ese plato con garbanzos... ...que es con esa cocina tan delicada... ...que nos hace... ...también ofreceremos esa degustación... ...a todo el que esté viendo primero... ...esa demostración... ...y después pues podrá probarla... ...y además pues estará... ...con nosotros en ese concurso de... ...de garbanzos... ...es un artista ¿eh?... ...es un artista... ...claro que es un artista... ...por eso... ...por eso... ...por eso va a estar en... ...va a estar en Fernández Núñez también ¿no?... ...entonces... ...buscando esa relación que tenemos... ...tan... ...bueno tan... ...tan... ...vamos por esa cercanía... ...tan estrecha... ...perdón no me salía la palabra... ...tan estrecha... ...con Córdoba ¿no?... ...por esa cercanía... ...porque 15 minutos no es nada... ...nada... ...15 minutos es una brisa de ras de ojo... ...o ir de un barrio a otro... ...muchas veces en hora apuntaos ya aquí... ...eso está aquí al lado... ...y bueno no tenemos ya... ...se ha acabado el verano... ...ya estamos metidos en otoño... ...vamos... ...a disfrutar de nuestra provincia... ...y el 4, 5 y 6 de octubre... ...es decir este fin de semana no... ...el fin de semana que viene... ...tenemos una cita con Fernández Núñez... ...en su novena edición de la Feria Agroalimentaria... ...para todos los públicos... ...para los que quieran... ...a nivel empresarial... ...conocer ese tejido que tiene... ...que tiene Fernández Núñez... ...para los que quieran disfrutar en familia... ...conocer un poquito más la localidad... ...y bueno pasar un día diferente... ...rodeado bueno pues de esa calidad... ...y de esa cultura... ...y ese patrimonio que tiene Fernández Núñez... ...también tenemos ahí una cita... ...y es una manera pues bueno... ...de disfrutar del fin de semana... ...enriqueciéndote con lo que está tan cerca... ...y que muchas veces desconocemos... ...sí, sí, además... ...yo invitar a todo aquel que nos vea... ...a que bueno... ...tiene que pasar por Fernández Núñez... ...durante este fin de semana... ...tenemos tres días... ...desde el viernes a las... ...7 de la tarde... ...que se inaugura hasta el domingo... ...ya también hasta la llegada de la noche... ...y bueno... ...tenemos tres días para visitar Fernández Núñez... ...que no puede... ...el sábado hasta el domingo... ...es igual... ...quien quiera subirse... ...en el tren de sitio... ...y dar una vuelta por la localidad... ...el sábado también... ...pues está ahí además gratuitamente... ...está... ...puede... ...quien pase por Fernández Núñez... ...este fin de semana... ...vamos, el fin de semana... ...que viene... ...que viene... ...desde luego no se va ahí... ...a disgusto... ...seguro que repite... ...sí, sí, no, seguro que sí... ...Alfonso, un placer tenerte aquí... ...muchísimas gracias... ...sobre todo por... ...por seguir... ...proyectando y seguir poniendo interés... ...en que no se pierda esa riqueza de la provincia... ...y que nos demos cuenta que hay que conocerla... ...que hay que estar cerca... ...y que hay que visitarla... ...que tiene mucho que ofrecernos... ...y muchas veces nos despistamos... ...y nos cogemos carreteras, aviones y trenes... ...cuando en 15 minutos... ...estamos en pleno paraíso... ...muchísimas gracias de verdad... ...muchísimas gracias a vosotros por difundirlo... ...yay... 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 ...yay...